Hoy por hoy, todos los yacimientos y recursos del país le pertenecen constitucionalmente al Estado. Y si hay empresas extranjeras explotándolos, no significa que sean los dueños de ese recurso o territorio. Estas transnacionales solo son servidores del Estado. ¿Pero alguna vez te imaginaste que una empresa extranjera sea la propietaria absoluta de un territorio peruano con recursos abundantes como el petróleo? Pero esto sucedió. Se trata del caso de La Pampa, La Brea y la Quebrada Pariñas. La Brea y Pariñas es el nombre de un yacimiento petrolífero ubicado en la provincia de Talara, en el departamento de Piura. En 1888, el dueño de los terrenos de esta mina decide venderlos a la empresa anglo-estadounidense London Pacific para que ésta tome potestad de explotar el lugar. Ese mismo año, el gobierno del entonces presidente Andrés Avelino Cáceres había dispuesto que el juez de Paita ordene hacer una medición para saber el número de hectáreas del yacimiento. Luego del cálculo, el juez de Paita informó que habían 10 pertenencias de una hectárea cada una, las cuales fueron inscritas en el padrón de minas de Lima. La ley señalaba que la empresa London Pacific debía pagar un impuesto anual de 30 soles por cada pertenencia, es decir, 300 soles en total. Esa suma se pagó con normalidad hasta que en 1911 se descubre que había más territorio que la empresa estaba explotando sin pagar impuesto. Ante esto, se mandó a medir nuevamente la propiedad, encontrando esta vez nada menos que 41.614 pertenencias. Esto significaba que London Pacific no debió pagar 300, sino más de 1.200.000 soles anuales por cada uno de los 23 años que explotó la mina. La empresa se negó a pagar la millonaria suma y en 1914 vendió los terrenos con la deuda a la International Petroleum Company, IPC. Ocho años después, durante el gobierno de Augusto Leguía, se firmó un convenio transnacional que fue presentado ante un tribunal arbitral en Francia. A este acuerdo se le llamó el laudo de París, pero por increíble que parezca, este convenio no obligaba a la IPC a pagar la deuda, sino que además la beneficiaba exonerándola de otros impuestos. Cuando ingresó al poder Fernando Belaón de Terry en 1963, logró que el Congreso apruebe una ley para declarar nulo el laudo de París. Y es allí donde el gobierno inicia un trato con la IPC que consistía en que todos los campos petroleros pasarían a ser propiedad del Estado a cambio de condonar gran parte de la deuda de la IPC. Este compromiso se firmó mediante el tratado de Talara el 13 de agosto de 1968 y supuso el fin del problema de Labría y Pariñas. Sin embargo, los inconvenientes volvieron cuando se conoció las condiciones que la IPC había impuesto para firmar el acta, el cual fue un documento que resultó ser un borrador nada más. Y el momento cumbre del escándalo estalló cuando se denunció el extravío de una página 11 en el contrato de precios del petróleo. Esto fue la excusa perfecta para que un grupo de oficiales del ejército, encabezados por el general Juan Velasco Alvarado, realice un golpe de Estado ese mismo año. El nuevo gobierno se encargó de expulsar definitivamente a la IPC del país, pero no le cobró la deuda que tenía desde 1924 con el Estado, la cual ascendía a nada menos que 690 millones de dólares. Y por si fuera poco, se supo más tarde que el gobierno de Velasco negoció en secreto con la IPC y el Perú pagó una indemnización de 76 millones de dólares a todas las empresas estadounidenses afectadas con las expropiaciones. De este dinero se acusa que 17 millones fueron tramitados por el entonces joven funcionario del Banco Central de Reserva, Pedro Pablo Kuczynski. ¿Crees tú que estuvo bien justificado el golpe de Estado de Velasco? ¿Fue el acta de talar a un arreglo bajo la mesa con la transnacional petrolera o un complot contra el gobierno de Belaunde? ¿Cambiarías de opinión si te digo que la página 11 resultó ser nada más que un hoja en blanco? Saca tus propias conclusiones Si el video te pareció informativo, por favor déjame un me gusta, únete a mis redes sociales que están en la descripción, comparte si crees que hay jóvenes que aún no conocen nuestra historia. Mi nombre es Hugo Xavier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!